Los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde las personas que se encuentran aquí manifiestan que vienen realizando la espera en la fila para el concierto de la banda surcoreana Super Junior, el cual se llevará a cabo el 11 de febrero. Son alrededor de una veintena de personas quienes desde el día de ayer están resguardando sus lugares en este sector. Están con paraguas, con gorros, con lentes, sin embargo, igual, están ya acá a un mes del concierto de Super Junior haciendo su cola. Sí. Eso, qué sé, del fanatismo, de verdad, están esperándolo con muchas ganas el concierto. Claro, estamos en la primera fila. Bien. Y dígame, ¿cómo hacen para permanecer todo este mes que van a estar acá? ¿Se van a turnar? ¿Qué es lo que han pensado? ¿Cuál es su estrategia? Sí, ya estamos organizadas ya. O sea, cada uno va a venir un día, se va a quedar. Y si no pueden, igual, ya tenemos un horario y cada uno tiene un turno. Claro, muy bien. Entonces, son un grupo de, más o menos, ¿cuánto me dijo? ¿30 personas que son, más o menos, las que van a venir al concierto? Sí, 30 personas por grupo. Nosotros somos el grupo 8 y son 30 personas por cada grupo. Por el amor hacia ellos no hay ningún obstáculo, se podría decir. Pues, bueno. ¿Y cómo se organizan? Porque imagino, pues, que de alguna manera ustedes permanecen acá las 24 horas o tienen un grupo en los cuales van intercalando turnos. Nos turnamos, nos turnamos por horario. ¿Se turnan? Sí, así. ¿De cuántas personas, más o menos? Somos, entre, somos un grupo de amigas y entre ellas mismas nos estamos turnando el horario, las disponibilidades de cada una, ¿no? Claro. ¿Desde dónde vienen ustedes? Somos de diferentes zonas, ahí estamos por el sur, por el norte, de diferentes zonas. Ellos han manifestado hace un momento que se organizan de manera que son hasta el momento ocho grupos los que se encuentran haciendo fila desde el día de ayer en la noche. Y ellos han organizado sus grupos de un máximo de 30 personas. Y aquí se encuentran algunos representantes de estos grupos. Están aquí ante la inclemencia del sol, ante el calor. Ellos se resguardan, pues, con sus paraguas, con sus gorras, con sus lentes, para justamente poder, este, soportar este clima veraniego de un fuerte calor. Gracias.